Las diferencias entre los locos y los cuerdos. Los locos viven inventando mundos. Los cuerdos viven en mundos inventados. Los locos crean castillos. Los cuerdos las habitan. Los locos son mitad cielo y mitad tierra. Los cuerdos son solo tierra. Los locos crean música. Los cuerdos solo la escuchan. Los locos son personajes. Los cuerdos son actores. Los locos son poesía. Los cuerdos son quienes la leen. Los locos son la pintura. Los cuerdos solo pintan. Los locos viven en muchos mundos. Los cuerdos solo viven en la tierra. Los locos viven en su propia mente. Los cuerdos viven en la mente de los demás. Para los locos solo existe dentro, ya que adentro y afuera es lo mismo para ellos. Para los cuerdos solo existe la afuera. Los locos saben dar y amar sin condiciones. Los cuerdos solo saben recibir. Los locos ven el brillo del oro en lo inmortal, en el corazón de los demás. Los cuerdos ven el corazón del otro en lo material. Los locos confían en los demás. Los cuerdos en fuerzas externas. Los locos quieren cambiar el mundo comenzando desde el interior. A los cuerdos no les importa lo que le pasa al mundo y a los demás. Los locos se sienten libres y poderosos. Los cuerdos en su miedo hacia los locos los encierran en su mundo. La próxima vez que te digan que estás loco, debes saber que muchas veces la gente critica a los demás por pensar o hacer cosas diferentes. Los cuerdos solamente viven pensando en las normas y en los demás.